Y gracias a mi padre que tanto he aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y gracias a mi padre que tanto he aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y como da vueltas la vida, gracias al de arriba Hoy sigo pa' adelante y en lo mío ando pila Gracias mi jefito, gracias mi jefita Porque sin usted yo no sería el de ahorita Empecé de mero abajo, desde mi chabalo Y a los quince años a mi jefe me robaron Un rato me lo guardaron, le cayeron los del CEA Mi hijo sea fuerte, luego nos vemos afuera Esas fueron sus palabras, difícil olvidarlas Todos sus consejos pa' las buenas y las malas Ahora está de nuevo afuera Mi viejo marcó su tiempo, no se agüite y jefito Sabe que yo me la fleto junto con mis carnales Y más el mayor, que cuando usted cayó abajo Nunca nos dejó un chingo de recuerdos que yo tengo de progreso No me olvido del barrio, pero salí sobre el peso Y gracias a mi padre que tanto he aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y gracias a mi padre que tanto he aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Mucha gente critica, dicen que ya cambié Yo soy el mismo, solo que me superé A los falsos los quité La razón la saben bien Porque esos solo se ven Cuando llegan los de cien Por eso ya no confío de nadie Aunque les cale cuando me ven por el valle A mí no me daré Yo me la rifé con jales Y sé que hay paz que se pare Y la escuela es la de mi padre Ando haciendo feria Y aunque no tengo riquezas Me siento millonario Cuando veo a mis dos princesas Y una buena mujer Que siempre ha estado a mi lado Como no he de disfrutarlo Después de lo batallado Le doy gracias a Dios Y estaré donde estoy Al tío pique por los jales que me dio Me apoya gente grande Pero no me gusta hablar Mucho gusto, yo soy ángel Y me dice en el cuadro Y gracias a mi padre que tanto he aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y gracias a mi padre que tanto he aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Yo Ahí quedo Especial dedicación para ángel Alias el cuac El flow de Carly Y un saludo bien especial Para su esposa Chantal Y sus dos princesas Un saludo también Para sus carnales Jimmy, Roger y Jonathan Y a la familia Guerrero Y para su sobrino Damián Y para el Chisquis que no puede faltar Saludos para la familia de los Santos Para el Chapo y su familia Y que no te olvides Gaspar y los Úñiga Es cercano Puro Carter Music A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y para presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Luis Arreconricos viejos En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Mediente de mi terreno Pierro This guy got four fingers for real Muchas gracias Chang whimper Esas Hay knee Quedritas Toda la Con Kerras Todos Adj Toda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.